Buenos días, estamos en la tienda de manualidades Pinacan y su dueña Monse nos cuenta todo sobre ella. ¿Por qué se llama la tienda así? Bueno, pues mira, el nombre de Pinacan viene de dos apellidos. El apellido de mi marido, que es Pina, y el mío que es Cambero, Pinacan. Es muy sencillo. ¿Por qué decidiste montar una tienda de estas características? Pues en un principio de siempre nos han gustado las manualidades, entonces yo tenía otro trabajo por problemas de salud, lo tuve que dejar, y me decidí por tirar en el tema de manualidades, que es muy amplio, tiene muchísimas actividades y muy entretenido. ¿Qué tipo de artículos vendéis? Artículos de muchísimas clases, pues empiezas por los sencillos de escayola, resinas, acetatos, todo lo relacionado con manualidades, fieltros, madera, y luego ya lo que son las pinturas, pinceles, todo el tipo de, así para trabajarlo, a ver, muchos papeles. Ahora últimamente se trabaja mucho el papel de decoupage, las servilletas, todo eso son facilidades a quien no le gusta mucho pintar y tal, pues entonces recortamos, pegamos, trabajamos pintura con papeles, y en fin, un montón de cosas así. Trabajamos también el tema de regalos personales, no es algo que hagamos directamente, pero sí es muy interesante a la hora de hacer regalos, enfocas las cosas, pues con fotografías de niños, pues haces álbumes, haces todo lo que es regalos, pero personalizado. Otra cosa que es muy interesante y que no está tampoco muy vista son los acetatos, son imitaciones a conchas, a marfil, a nácar, hasta de toro, y se hacen pues las típicas peinetas de siempre, que usan las mantillas, hacemos relojes, hemos hecho también lámparas para sujetar los tarjeteros, en fin, muchísima variedad de cosas, pulseras, anillos, pendientes, todo eso también se trabaja con los acetatos. ¿Desde hace cuánto tiempo existe la tienda? Llevamos siete años, ahora en el mes de octubre hace ya siete años, desde que abrimos la tienda tenemos clases, impartimos clases de manualidades en general, en lo que es en esa clase entra todo tipo de manualidades, cada persona hace lo que quiere, no hacemos una cosa específica, y luego llevamos dos años impartiendo las clases de password, que es todo esto que veis aquí a mis espaldas, las telas de algodón, están siendo muy interesantes, teniendo también bastante aceptación, se hacen mantas, colchas, camisetas, también hay mucha variedad para trabajar, cojines, también hay una diversidad enorme y un campo muy amplio. Vamos combinando, ahora últimamente también trabajamos en camisetas, mezclamos pinturas con password, porque siempre es más, hay a quien le gusta más, por ejemplo, pintar, a otros le gusta más hacer lo que es costura solamente, y en fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, y sobre todo disfrutarlas, porque lo que se trata en manualidades no es solamente venir, sino pasar el rato, la gente se distrae, cambias el chiste de todo un trabajo, de todo un día, y nos hacen amistades, la verdad es que yo estoy contenta, ahora este mes no tenemos clases, en octubre empezamos las clases de nuevo, están abiertos ya también los plazos de las reservas, y en principio contenta, porque con lo que hay, ya tenemos bastantes plazas ocupadas, porque mucha gente de las que estaba el año pasado, la mayoría continúa, y bueno, aquí estamos, para que si queréis conocernos, pues vengáis a vernos, os enseñamos todo lo que hay, y sin ningún tipo de compromiso. Bueno, podía hablarte de más cosas que tenemos, que estamos innovando, llevamos ya un año también, tenemos página web, venta online, también está funcionando, y bueno, cambiando muchas cosas, o sea, imponiendo cosas nuevas, teníamos solamente lo que es tema de manualidades, ahora ya vamos introduciendo todo el tema de bisutería, que creo que no te he hablado de ello, y es un campo muy amplio el que tenemos, y bueno, ahí vamos, en la página web, pues está a disposición de todo el que quiera verla, subimos fotografías de cosas que se hacen, para dar ideas a la gente, y yo que sé, ahora mismo no se me ocurre que más contarte. A ver, los cursos que se realizan en esta tienda, ¿de qué tratan esos cursos? Pues ya te digo que de todo en general, no hacemos una cosa específica de madera, sino que tú vienes y quieres hacer una caja de madera, pues haces una cajita de madera, y mañana dices, no, pues ahora quiero hacer un plato de cristal, pues haces un plato de cristal, o una figura de escayola, la escayola siempre ha sido algo que se ha utilizado mucho, porque bueno, es barata, y también hay muchas formas de hacerlas, no tienes por qué ser solamente pintadas, tenemos muñecas hechas con, aprovechando los papeles, que hay tantísimos y tanta diversidad, pues trabajamos en vez de pintar los trajes, por ejemplo, pues les ponemos papeles, quedan muy bonitas, trabajamos, ahora por ejemplo ya con vista al nuevo curso, estamos trabajando, pues unos muñecos, que solamente tenemos las manos, las caras y las manos, y entonces le hacemos todo el resto con ropa, y a ver qué más se me ocurre, hay tantísimas cosas, la bisutería, también se trabaja mucho en las clases, el tema de hacer pulseras, o gargantillas, son cosas socorridas para uno mismo, y como regalo para otro, también, la gente, yo que sé, tira mucho, en vez de irte, haces algo personalizado, vuelves a lo mismo, algo que te gusta a ti, los colores que a ti te gustan, y siempre mirándolo con lo que tú quieres. Muy bien. ¿Qué tipo de gente visita la tienda? Pues yo creo que tenemos de todo, desde niñas pequeñas, porque la verdad es que te asombra, hace dos días ha estado aquí una niña con seis años, y yo me asombraba, porque le estaba explicando a su abuela cómo hacía las cosas, o sea que, desde niñas pequeñas, personas mayores, chicos jóvenes, hombres, que también, sobre todo en el tema de bisutería, es algo que al principio, ya no me extraña nada en absoluto, pero al principio te chocaba, creías que eso era algo solamente de mujeres, ¿no? Pues no, hay muchos hombres que se dedican a hacer lo que es bisutería, bueno, pues a su familia, o para, además que les relaja, pues lo mismo que al resto de las personas. ¿Cuál es su página web? www.manualidadespinacan.com www.manualidadespinacan.com y aquí la gente tiene acceso más directo y es preferible venir y ver las cosas en gasto. Mucho por teléfono, comunicamos muchísimo, la gente te llama, y yo para mí creo que eso también es algo muy importante, el contacto directo, ya que directo o personal no puede ser, a través de teléfono, te hacen muchas consultas, la gente, cómo puede utilizar un producto, otro, y ahí creo que también intentamos, bueno, pues ayudar todo lo que podemos, en dar información, para luego poder comprar y vamos, está, yo estoy contenta, no era una cosa en la que yo quería en un principio, como meterme, parece que me da un poco miedo, veía un campo muy amplio, y sin embargo, bueno, pues, de momento estamos contentos con ello. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima.